¡Hola amigos! El día de hoy vamos a preparar un helado de canela que tanto me han pedido. Vamos a poner en un hoyita una taza de leche, le voy a poner canelas, estas eran las últimas que me quedaban y lo vamos a llevar a la cocina a fuego muy bajito. Esto es para que la leche absorba todo el aroma de la canela. Vamos a necesitar crema de leche, esta tiene que estar bien fría y vamos a usar solamente una taza y la vamos a batir. Yo voy a utilizar la batidora, si tú no tienes, usa un batidor de mano. Y le vamos agregando 4 cucharaditas de azúcar, recuerda no mezclar mucho para que no se nos vaya a cortar la crema. Ahora sí, vamos a cernir la leche con la canela, yo la dejé cocinar por 5 minutos y vamos a esperar que se enfríe súper bien. Cuando la leche esté bien fría, se la vamos a agregar a la crema de leche que ya teníamos batida. Vamos a mezclar un poquito y también le voy a agregar canela en polvo, esto le va a dar un sabor súper delicioso a nuestros heladitos. En un recipiente vamos a poner hielo, también un poco de agua y sal, si tú tienes, usa sal en grano, yo tenía la normal. Ponemos la pailita para que se enfríe y le agregamos la mezcla del helado y empezamos a girar la pailita y a despegar el helado que se empieza a congelar. Aquí ya estaban casi listos porque haciéndolos de esta forma congelan súper rápido. Y ahora sí, vamos a servirnos un heladito y a disfrutarlo porque este sabor está súper delicioso, tienen que hacerlo porque les va a encantar. Comenten si ya han probado antes el helado de canela y cómo lo preparan ustedes y no se olviden de comentar qué otro sabor de helado les gustaría que prepare y nos vemos en un próximo video.